TESOROS PROTEGIDOS Tesoros protegidos del incremento del inventario del patrimonio cultural conformado por monumentos, sitios, zonas e inmuebles arqueológicos, trae consigo la necesidad de contar con herramientas de trabajo que faciliten a los especialistas la captura y resguardo de la información obtenida durante el registro de los bienes y que, además, contribuyan con la preservación de los mismos, por medio de la divulgación de información de calidad para los visitantes y, por ende, con la puesta en valor de los elementos patrimoniales. En el afán de contribuir con esta labor, la empresa Mercadotecnia Integral para Tecnologías de la Información, Mercatec, en conjunto con la Oficina Mexicana de Transferencia de Tecnología, Innovación y Conocimiento, ONTIC, desarrolló el sistema KINAP, que integra una plataforma web de registro y dos aplicaciones móviles con el propósito de fomentar y difundir el patrimonio cultural a través de las Tecnologías de Información y Comunicación, TIC, y la Tecnología de Geofencing. De acuerdo con Héctor Adrián Alvarado Suárez, Director de Vinculación y Transferencia de Tecnología de ONTIC, a diferencia de otras aplicaciones que intentan generar un vínculo con elementos arqueológicos, KINAP tiene la particularidad de que contará con un trasfondo informacional generado por especialistas en la temática patrimonial, arqueólogos, arquitectos, historiadores y antropólogos, entre otros, pues, al brindarles una plataforma en la que puedan contribuir a la difusión científica, serán los mismos especialistas quienes generarán y administrarán la información, haciendo que ésta sea fiable y de calidad, y evitando el riesgo de caer en invenciones o falsas ideas acerca de los elementos patrimoniales y la historia vinculada a ellos, expresó. KINAP es el resultado del proyecto denominado Plataforma Tecnológica para el Registro de Piezas Arqueológicas Patrimoniales, Inventario Digital, a fin de fomentar y difundir la cultura maya mediante aplicaciones móviles y Geofencing Trip Tours, ganador del Programa de Estímulos a la Innovación, PEI, 2017 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACINT. De acuerdo con Alvarado Suárez, la plataforma web de KINAP está dirigida a instituciones públicas, pues se trata de una herramienta que les permitirá conformar un inventario digital desde donde las mismas instituciones podrán administrar y difundir los datos registrados. La plataforma se maneja en conjunto con la aplicación KINAP Data, diseñada para que los especialistas de una institución puedan registrar y actualizar el inventario arqueológico digital desde la ubicación del inmueble. La aplicación de los especialistas contribuiría a la labor arqueológica, optimizando los tiempos de registro, al permitir la captura de información en la modalidad offline, es decir, que no será necesario estar conectado a Internet para realizar la captura de datos, explicó Alvarado Suárez. También señalo que la sincronía funcional entre la plataforma y la aplicación móvil permitirá el ingreso y actualización de los datos de manera simultánea entre ambas herramientas, realizada por una o varias personas al mismo tiempo. La aplicación cuenta con un formulario que permite capturar tanto información general del inmueble y datos específicos como archivos multimedia, a fin de que los especialistas puedan agregar imágenes y videos no solo del estado actual, sino también sobre su posible estado en el pasado. Además ofrece información integrada de todos los sitios e inmuebles que están dentro de la plataforma y su ubicación, entre otros aspectos. Es importante decir que esta información no es pública, está dentro del sistema y no podrá ser vista por los visitantes u otros investigadores que no estén registrados en el sistema previa autorización de los investigadores o de la institución administradora, precisó Alvarado Suárez. En 10 años de trabajo en el ámbito del patrimonio, la oportunidad de colaborar con un proyecto como este, de algún modo contribuye a solucionar la disyuntiva que hemos tenido siempre los arqueólogos y otros investigadores acerca de cómo hacer llegar información comprensible y de calidad a la gente fuera del ámbito especializado de la arqueología, apuntó el arqueólogo Eduardo Puga Salazar, coordinador de Patrimonio Arqueológico del Departamento de Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento de Mérida. A partir de este interés, el arqueólogo contribuyó al desarrollo del sistema KINAP y a su aplicación KINAP Traveller, que ofrece al visitante información cultural y una experiencia multimedia, mediante la que recibe notificaciones de proximidad durante sus recorridos por zonas arqueológicas mayas y zonas monumentales. Para Puga Salazar, la disponibilidad de la información a través de Internet y redes sociales de manera cotidiana implica un reto en la divulgación de la arqueología, de modo que proyectos como KINAP invitan a los especialistas en el área a tomar conciencia sobre la forma en que la comunidad puede revalorar los vestigios prehispánicos. Al ser la huella de nuestro pasado histórico, es a través de la diseminación informacional que queremos lograr esta vinculación entre el ciudadano y su patrimonio arqueológico, expresó.